Hola que tal people, exactamente 25 semanas atrás anuncié lo que sería el posible renacimiento de la KTM 990 Pues bien, en enero del 2023 se filtraron las primeras imágenes detalladas de la próxima generación de motores bicilíndricos en paralelo de KTM Y ahora una nueva solicitud de patente ha permitido echar una mirada al interior de los nuevos LC8C Mostrando detalles que apuntan a una mejora en las prestaciones y fiabilidad El nuevo bicilíndrico tiene un aspecto similar a la actual versión 890 de 889 cm3 en el LC8 Pero en realidad ha sido rediseñado casi por completo Todas las piezas, desde el cárter de aceite hasta las tapas de leva, son nuevas Son diferentes cajas, cilindros y culatas Las únicas piezas que se mantienen son las atornilladas, como el cuerpo de aceleración y la bomba de agua Hay muchas especulaciones con argumento de que la cilindrada del motor aumentará hasta casi 1000 cm3 Lo que aplicaría a la nueva bicilíndrica la denominación 990 Que es una prolongación lógica desde las versiones 7 y 890 Esta teoría parece estar respaldada por la nueva patente Cuando KTM presentó los registros de diseño para el aspecto físico del motor Pareciera que la altura de la cubierta donde la culata se encuentra con los cilindros Era más alta que la de su predecesor La nueva patente técnica del motor parece confirmarlo Mostrando un detallado dibujo en corte del nuevo bicilíndrico LC8C Recordemos que LC8 viene de refrigeración líquida, 8 válvulas y compacto Revela claramente que la unión de la cabeza del cilindro es más alta que en el motor actual Cuando se compara con la posición del orificio delantero de los pernos del montaje del motor Es evidente que los soportes del motor están diseñados para coincidir con los del motor actual Lo que permitiría atornillar las nuevas versiones a los bastidores que ya existen Si ese fuese el caso La mayor altura se refleja en el nuevo diseño de la culata Los seguidores que se sitúan entre las cámaras de las levas y la parte superior de los vástagos de las válvulas Son notablemente más altos en relación con el soporte superior del motor El corte también parece sugerir que el eje equilibrado superior del LC8C actual Que se sitúa entre los dos árboles de levas de la culata Puede haberse suprimido en el nuevo diseño Quizás para mantener más baja la altura total del motor El equilibrado superior no es visible en ninguna de las imágenes Los nuevos dibujos de la patente que se ven aquí Se centran en el rediseñado sistema de chorro de aceite Que refrigera la parte inferior de los pistones La nueva patente se refiere específicamente a un sistema de chorro de aceite rediseñado Que inyecta aceite de motor en la parte inferior de los pistones para refrigerarlos El nuevo diseño pretende mejorar la refrigeración de los pistones Y simplificar el proceso de fabricación En lugar de rociadores de aceite separados por cada pistón El diseño de KTM tiene un único tubo paralelo al cigüeñal Con múltiples boquillas apuntando la parte inferior de cada pistón Como en otros sistemas de refrigeración de pistones Las boquillas se centran especialmente en la zona del pistón situada bajo las válvulas de escape Que suele ser la más caliente Pero también hay una segunda boquilla que rocía la zona situada bajo las válvulas de admisión Esta ilustración muestra cómo los chorros de aceite se dirigen específicamente Bajo las regiones del pistón donde las válvulas de escape y admisión crean la mayor parte del calor Al tener más capacidad es probable que el LC8C de nueva generación Tenga entre 130 y 140 HP dependiendo del estado de la puesta a punto Y en principio está destinada a una nueva 990 Duke completamente rediseñada Recuerde las historias que compartí hace 25 semanas atrás KTM también ha sido vista probando el nuevo motor En una moto deportiva de carretera totalmente carenada Distinta a la Super Duke Que es considerada una Naked Esta sería la primera de la compañía después de la desaparición de la Superbike RC8R El nuevo modelo que probablemente se llamará RC990 También le va a dar a KTM finalmente un medio para capitalizar sus esfuerzos en el MotoGP Teniendo en consideración la introducción de un segundo equipo de MotoGP con la marca GasGas este año Y es menos probable, pero también es posible De que el modelo de producción aparezca eventualmente bajo las apariencias de GasGas Y a pesar de todo esto La nueva 990 LS8C no va a sustituir instantáneamente a las versiones 890 y 790 Recordemos que la 790 se reintrodujo recién Tanto en la 790 Duke como en la 790 Adventure hecha en China Pero también están los modelos nuevos 800 MT y 800 NK de CFMoto Mientras que se espera que la 890 se utilice en varios modelos futuros Incluida la 890 SMT Que aparentemente va a debutar mañana Yo creo Aunque es posible que nos sorprendan con una 990 SMT Por lo visto en las historias de la cuenta oficial de la marca ¿Tú qué opinas? ¿O cuál de todas las KTM prefieres hasta el momento? Estemos atentos a lo que ocurre mañana en la cuenta oficial de KTM